Fracanoli Ronconi, SRL, te invita para la 34ta Exposición Ganadera, Industrial, Comercial y Artesanal 9 y 10 de Septiembre del 2017, en la Sociedad Rural Colón Sábado 9, 250 vacunos, 40 bovinos, 30 porcinos Domingo 10, 90 toros, Jerefor, Angus, Brafor, Brangus, Limangus 45 vaquillas, Jerefor, Angus, Plazos Toros, 90 días, Vaquillas, 60 días Fracanoli y Ronconi, SRL, Remate de Haciendas En Establecimiento San José, en Urdina Reyn y en Sociedad Rural Colón